Hay una unción Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Música Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Música 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 Música